La importancia del caballo que venimos desde los antepasados, nuestros ancestros todos fueron personas de a caballo y nuestras ciudades fueron conquistadas a caballo por nuestros colonizadores que llegaron a las ciudades a caballo ellos no llegaron en carro, llegaron a caballo La raza nuestra viene de República Dominicana, cuando Colón llegó a República Dominicana en su primer viaje, en segundo viaje, perdón, trajo caballos y de República Dominicana vinieron por Santa Marta los primeros caballos a Colombia, cuando vinieron a colonizar a Santa Marta entonces mira lo importante del caballo hoy en día y nosotros no podemos olvidarnos de donde venimos y quien nos conquistó y quien ayudó a abrir nuestras tierras y nuestras fincas y nuestros pueblos el caballo Ser caballista es sentir una pasión impresionante primero que todo, por los equinos te digo la verdad, a mi me preocupa más cuando me llaman y me dicen que un potro o una yegua tiene un cólico que cuando me dicen que uno de mis hijos hay que llevarlo donde el médico sabemos que todos son nuestras mascotas, pero los tenemos también tenidos como si fuera un hermano o como fuera un hijo hay gente que dice que prefieren que coma el caballo y después comen ellos este es el apero, por lo regular lleva una jáquima y un freno con unas riendas hay que buscarle que el apero sea cómodo y sobre todo el freno que el freno sea el acorde a su boca una alfombra que por lo regular se hacen unos materiales muy suaves para que queden muy cómodos sobre el lomo del caballo y en este caso le vamos a poner un galapago a esta yegua mire este es un galapaguito que pesa unos 5 kilitos no le va a hacer mucho peso a la yegua lo importante es saber ensillar un caballo de que la cincha también sea muy cómoda, muy amplia porque cuando hay cinchas pequeñas y que no sean muy amplias pueden pelar al caballo aquí y esto les va a incomodar buscamos de que la comodidad sea bastante para el caballo más para el caballo que para el jinete porque el que lleva el peso siempre es el caballo el jinete va encima la gente cree que es una yegua y un caballo y listo suéltelo a correr el adiestramiento de ese caballo, el entrenamiento, los cuidados que hay que tener hay que admirar a todo el que crie caballos de cualquier tipo paso fino, trochadores, mulas pura sangre, españoles, caballos de rejoneo todo los ponis es que mira que es que es grandísimo el mundo equino es grandísimo y la crianza es inmensa todos los trarnochos que eso nos causa estar al pie de estos animales el que sea caballista puede ser un rejoneador y lo debe hacer bien hecho puede ser un arrendador de caballos y lo debe hacer bien hecho puede trabajar en un circo con equinos que también lo hacen y lo deben hacer bien hecho pero no estar castigando los caballos ni pegándoles ni en las calles de Medellín por ejemplo corriendo a caballos es que para eso son los hipódromos sobar un caballo cuando uno está estresado así como lo estoy soando yo en este momento es otra cosa que da mucho placer porque los caballos tienen una energía distinta de todos los animales y ayudan a controlar el estrés esto es una cosa que la gente no se alcanza a imaginar como al que le gusta el fútbol acabo de pasar ese mundial ver jugadores como los que vimos eso es apasionante eso nos pasa a nosotros viendo un caballo que siguen como los amigos que siguen la poquitas que siguen